Se llama Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a despedir el año Bailando Si me vas a abandonar Piénsalo bien si me vas a dejar Yo solo espero que tú No te vayas a equivocar Oye que es la voz Y dice Y si no me quieres más Piénsalo bien si me vas a dejar Pues muchas veces así Por un error Se pierde un amor Sabí pensar Que tantas veces yo te oí decir Ay yo sin ti ya no podría vivir Y ahora te vas Y ya no estás Y si tienes otro amor Tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir Adiós y que seas muy feliz Mira como dice Y si tienes un sabor Tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir Adiós y que seas muy feliz Se llama Piénsalo bien Esa noche Esa noche Vamos a bailar Guipicumbia Grupo Chicago Que bonitas luces Esa noche Esas luces Piénsalo bien si me vas a dejar Yo solo espero que tú No te vayas a equivocar Y dice Y si no me quieres más Piénsalo bien si me vas a dejar Pues muchas veces así Por un error Se pierde un amor Con sabor Y pensar Que tantas veces yo te oí decir Ay yo sin ti ya no podría vivir Y ahora te vas Y ya no estás Y si tienes otro amor Tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir Adiós y que seas muy feliz Y si tienes otro amor Tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir Adiós y que seas muy feliz Escucha Es amor Piénsalo bien Así se llama Hoy El maestro de las ideas Adiós